Con flores, globos blancos y música de mariachi de fondo, Ana Laura López Loaiza fue despedida el pasado jueves 16 de junio en su natal Hermenegildo Galea en Aguamantla, en medio de sentimientos de impotencia y la exigencia de justicia por el crimen del que fue víctima. A 72 días de la misteriosa desaparición de la joven de 23 años de edad, el pueblo entero se ha involucrado para acompañar a la familia a darle el último adiós en el panteón de la comunidad. Los restos hallados el pasado 4 de junio en un terreno de labor en las inmediaciones de la carretera Chalostoc-Terrenate fueron llevados a la iglesia de San Diego de Alcalá. El feretro, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y una fotografía de Ana Laura, fue llevado en hombros de la iglesia a su hogar para permanecer unos instantes, por última vez, en el lugar donde vivió feliz en compañía de su familia. En punto de las 13 horas, el protejo fúnebre partió rumbo al panteón de la localidad para ser depositados los restos entregados a la familia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dependencia que mantiene abierta la carpeta de investigación. Familiares de la joven Ana Laura expresaron su tristeza e impotencia por lo ocurrido y demandaron al gobierno que este feminicidio no quede impune y que las investigaciones sigan su curso para sancionar a todos los responsables por este hecho. Yo por parte de la familia, o sea, toda la gente, no nada más, yo, todas estamos dolidas porque no es justo lo que le hicieron a ella. Pedimos justicia en realidad y queremos que paguen las personas las que hicieron esto, que la paguen porque no es justo. No se merecían ella esto. Con información de Moisés Morales, video e imágenes de Gibran Zaitz Espinosa para Organización Editorial Mexicana, Arlet Jarillo. ¡Gracias! ¡Gracias!